Vamos a cambiar de información. Un ex correccional del condado de Riverside se vio en apuros tras ser sorprendido presuntamente transportando grandes cantidades de narcóticos. Lo ve en pantalla. Jorge Alberto Seguera, arrocha de 25 años de Banning, fue arrestado el domingo bajo sospecha de transportar más de 44 libras de narcóticos mientras estaba armado. Ha pagado la fianza de un millón de dólares necesaria para su puesta en libertad. No está claro si la oficina del fiscal del condado estaba preparada para presentar cargos contra él.